Hace días que no nos ocupamos del desempeño de los diferentes consulados de Honduras en Estados Unidos de Norteamérica y hemos estado escuchando constitucionalmente quejas de parte de nuestros compatriotas allá en los Estados Unidos a quienes nosotros llamamos los héroes anónimos porque son los que mantienen el 20% del Producto Interno Bruto de este país. Pues vamos a tomar por ejemplo hoy el consulado de Los Ángeles. Nos tocó ver un video donde sale entrevistada Olimpia Hondina Villars, Bustillo Villars, quien es a la sazón la consul allá en el estado de California, en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles. Pues bien, vimos la entrevista y la vimos titubear mucho a la consul y desconocedora de mucha información que dio y que dio inconsistente. Pues decir que en California solo hay 80 mil hondureños es simple y sencillamente desconocer la realidad porque en California hay más de 200 mil hondureños y en la ciudad de Los Ángeles hay 80 mil hondureños. O sea, estamos asustados de que nuestra consul allá desconozca la realidad del estado de California. Por otra parte, cuando le preguntaron dónde habían más consulados en Estados Unidos no supo decir a dónde estaban y cuando le fue preguntado el teléfono del consulado tampoco se acordaba. Realmente cuando venga el señor canciller que ahorita está en Guatemala, vamos a irnos a entrevistar con él porque nos hemos enterado que inclusive en ese consulado se tienen un despelote con un montón de despidos que han habido recientemente de personal que tenía lustros de estar ahí trabajando y que hacían un buen desempeño y que en este momento pues dicho consulado se las está mirando muy difícil porque han votado la gente que sabe. Incluyendo al vicecónsul que fue intempestivamente sacado por intrigas internas ahí dentro del consulado. De más está decir que también hemos recibido quejas de muchos hondureños que dicen que ellos pagaron por sus pasaportes y que no se les ha entregado aún y que han pasado meses. Ella argumentó en esa entrevista a un programa que se llama El Embajador de Canal 21 allá en Los Ángeles, es un canal local. Ella argumentó que esos dineros habían sido entregados al ex consul Edgardo Benítez a quien nosotros llamamos por teléfono y le consultamos y nos dijo que la información era falsa. Que ellos entregaron absolutamente hasta el último dólar de todo lo que los hondureños fueron a pagar a ese consulado que ella ahora tiene y que él se va a remitir a las pruebas porque francamente le extraña que la señora esta se haya disparado con una información falsa. Así están las cosas en el consulado de Honduras en Los Ángeles y nos preocupa que después de haber tenido una década, una representación de primer nivel en ese consulado, tengamos hoy a una persona que desconoce la realidad del mismo. Hasta pronto.